Ha concluido el partido con derrota de Ecuador por un gol a cero frente a Argentina. El único gol del partido lo marcó Ángel Di María a los 39 minutos del primer tiempo. Y esto fue lo que dijo la prensa argentina de Ecuador. Escuchemos y recuerda comentar. Seguramente que lo veremos un rato en una selección que ha tenido un primer tiempo difícil porque Ecuador es muy física, porque corren todos, porque meten, porque no lo se tomó como amistoso, porque es una selección que está a la par, entiéndase esto, por una selección muy competitiva, que fue mundialista y que hoy está entre los mejores clasificando la próxima Copa del Mundo, pero Argentina gana bien 1 a 0. Se le pareció partido aleatoria, se me cuenta, son dos seleccionados sudamericanos, no es que aquí alguno de los dos iba a escatimar. Vamos a ver lo más saliente de esta etapa y vamos a encontrar que desde la zurda de Di María, Argentina se puso en carna y desde la zurda de Di María, Argentina pudo haber ampliado esa diferencia que está en 1 a 0. Antes también había tenido una chance Lisandro Martínez a la salida de una pelota parada, o tras el rechazo de una pelota parada. Se veía venir desde el gol que Argentina ya estaba rinconando de manera distinta a Ecuador. Claro, los rivales de la selección campeona del mundo les cuesta mantener el orden y la presión y la constancia defensiva a lo largo ya no de 90 sino de 45 minutos. Ahí hay un mérito absoluto del equipo de Caloni. Está claro que los seleccionados saben cómo fue el equipo de Caloni y saben entonces cómo tratar de neutralizarlo. De la misma forma también el fútbol se impone. Bueno, vos lo decías hace un ratito, para desordenar un equipo que estaba muy ordenado y que era muy físico como Ecuador, tenía que pasar lo que pasó con el Kuti, que alguna vez lo intentó Montiel, que en otra lo intentó Rodrigo de Pol. Bueno, apareció lo del Kuti Romero que fue distinto para poder convertir el primero. Sí, parecía el comienzo del partido una ocasión importante como para buscar la larga para ese de Márquez y María, pero está claro que este seleccionado no se siente cómodo de esa forma y que va a buscar de una u otra forma llegar al gol, llegar al ataque con sus características. El esfuerzo de Julián por actuar de una función que es un híbrido entre un win y un 9. Lautaro también tuvo su sacrificio porque el área no tuvo ninguna ocasión y tuvo que retroceder para generar ese espacio. En fin, una maraña táctica. La de Félix Sánchez más el premio español de Ecuador que Argentina hasta ahora sobrelleva con ese gol de una jugada bien armada. Nosotros hablamos en función del ataque argentino, ¿no? Siempre pensamos que la selección va a llegar más que su rival. Pero Ecuador no piso laria, prácticamente, de Divo Martínez. En el comienzo, en los primeros 10-15, un par de incursiones de Moisés Caicedo. Este gran mediocampista que tiene Ecuador era el momento en el cual Sarmiento, y Henry Páez en alguna aislada, no más que eso, podían llegar a generar algo. Pero después ya, si hubo un equipo que tuvo la iniciativa en toda la primera etapa, fue la selección. Entonces, simplemente lo que debíamos aguardar era alguna jugada que empezara a desordenar a Ecuador, que empezara a sacarle confianza en esa actitud defensiva al seleccionado de Sánchez Vaz, y empezó a suceder desde los 25 minutos. Está claro que hay un estilo, que hay una identidad, que hay una confianza, que esa confianza no se resiente, y que además hay recambio. A pegarle Henry Páez. 17 años, qué locura. Y recién cumplidos. El Chelsea es su futuro. Será compañero, Vika Inseguido, y Lenzo Fernández, entre otros. Y la disolución del técnico, mirálo. Se agarra a la cabeza, no lo puede creer. Una decepción. Generó poco Ecuador en ataque. Podemos decir casi nada, apenas el provecho de alguna confusión en la salida de Argentina. Y ganó bien. Sí, ganó bien. La diferencia es justa, esto es lo que se vio en el juego. Bueno, el resultado explica, o termina de contar lo que se vio en el juego. Una producción buena en el primer tiempo, o con un rato bueno en el primer tiempo, ni siquiera constante. Y después, con solidez defensiva. No se le llama solidez defensiva solamente a lo que hacen los cuatro atrás, sino al equipo en general, que no dejó que Ecuador en ningún momento tuviese una chance de gol. Apenas un rato de bajón, de tensión menor en el partido, que llevó algunas imprecisiones, y en consecuencia, algunas situaciones aisladas del Ecuador. Ahora los dirigidos de Sánchez Vaz deberán jugar frente a Bolivia como su segundo partido preparatorio, el día miércoles 12 de este mes, a partir de las 19 horas 30. El último partido de la tri será frente a Honduras, el día domingo 16 de junio, a cuatro días del inicio de la Copa América, partido a jugarse desde las 14 horas 30. Todos los horarios corresponden a Ecuador. Y para que no te pierdas lo mejor de estos partidos, suscríbete a este canal. Aquí sabrás todo sobre el fútbol ecuatoriano y sus jugadores en el exterior.